Muchísimas gracias compañeros en Estudios, nos encontramos en la salida al norte de nuestro país, salida de Tegucigalpa, nos acompaña el Inspector Madrid. Bastante movimiento este Viernes Santo. Claro, así es, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. El día de hoy, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se hace presente una vez más a la salida al norte y sí, tenemos mucho movimiento. ¿Han detenido a alguien? Bueno, hemos hecho una infracción a un bus que tenía, violentó las condiciones en el permiso de salida de Semana Santa, en vista de que su permiso estaba vencido. ¿El día de hoy van a trabajar durante toda la tarde también? Hasta las, bueno, el Instituto de Transporte hasta las 4, después siempre sigue tránsito y la policía militar. Muchísimas gracias, bueno, en estos momentos solo una, pues un reporte se ha dado por parte del Instituto de Transporte, pero en estos momentos le mostramos cómo está la carretera que conduce desde Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y observamos que hay bastante movimiento que están trabajando por parte de tránsito también, por parte de la policía y bastante movimiento en este Viernes Santo a las personas que se dirigen a los diferentes centros turísticos que hay en la zona. Este es el movimiento y como observamos hay bastante afluencia de vehículos que se dirigen en esta salida. Acompañeros con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.